Hola mis amigos, como estamos? Bienvenidos a otro video mas de este canal Pino Games Le traemos este hermoso video que hay que aprovechar, es un oferton de Playstation Bueno, esta en oferta el Playstation Plus esencial, extra y deluxe A tan solo 1 dolar el esencial, 3 dolares el extra y esta a tan solo 5 dolares el deluxe Si? Para nosotros que vivimos en Argentina, obviamente va a ser por un mes, es medio corto no? Esta oferta, pero igual esta piola para aprovechar en este mes al menos algunos juegos de los que están en el catálogo Que te interese, que quisiste probar siempre, bueno les comento yo pagué el Playstation Plus deluxe Para poder jugar a Marvel Spiderman y también Mice Morales y también Mortal Kombat 11 entre otros Así que en este mes los tengo que aprovechar a full Vamos a ver que lista de juegos trae, vamos a ver la lista completa de juegos en realidad Vamos a pasarla rápido porque son muchísimos juegos, vamos a ir medio rápido ahí resaltando los más importantes O los que yo también reconozca porque hay muchísimos juegos, tanto clásicos como nuevos Así que, te parece? Vamos a ver que juegos trae el Playstation Plus deluxe Vamos a ir con catálogo de juegos Por acá ya podemos ver todo lo que podemos descargar Tan solo 5 dólares y a los que son de Argentina ya les comento cuánto es en pesos argentinos Yo lo pagué con la tarjeta naranja X, también lo podrían pagar con WALA sin ningún problema Ver todos, vamos a ver todos los juegos que tenemos para descargar Bueno acá están los demos, bueno acá hice juego completo Brotherlands 3, Devil May Cry 5, Dragon Ball Z, Tekken 7, Far Cry 5 Son una joyita, ustedes si quieren pueden ir pausando para ver los juegos Si? La verdad que hay de todo, el Skyrim por ejemplo Miren, hay gran variedad de juegos Kingdom Hearts también, HD en diferentes versiones, el 3, el 2 Dragon Quest también, Dragon Quest 11S El Assassin's Creed Odyssey El Strike, si? El juego del gatito Vamos viendo más juegos por acá Este que es de Naruto y Boruto Es de lucha, está muy bueno Dragon Ball Xenoverse 2, que no lo he jugado nunca, si? El 1 lo jugué en Playstation 3 y está la oportunidad Marvel Spider-Man Maiz Morales, también lo podemos descargar y probarlo este mes A un muy buen precio El Ghost of Tsushima, también juegazo, exclusivo de Playstation El Marvel Spider-Man, de la versión juego del año, que viene con unos DLC O también la versión original, podríamos decir, no? Más Assassin's Creed Más Naruto Hollow King, juegazo también Uncharted tenemos toda la colección completa también Tenemos el 4, también tenemos la colección de Playstation 3 El Horizon Zero Dawn Más Assassin's Creed El Alex Kid, que ya lo descargué para jugarlo, para darle duro en vivo Rayman Mortal Kombat 11, si? Ya lo he jugado en Playstation 4, lo he jugado en la Switch Pero bueno, este mes le voy a dar duro online Si alguno de ustedes también aprovecha esta oferta Bueno, nada, si quieren les dejo en la descripción del video Justamente mi usuario de Playstation Y bueno, me envían invitación y jugamos Shadow of the Colossus Soul Calibur 6, también Más Final Fantasy Injustice 2 Juegazo Watchdog, también Far Cry 4 Watch Dogs 2 Bueno, tenemos juegos clásicos Tenemos el God of War también 4 Lego Batman Este Ghost Runner, que está buenísimo también Days Gone Más Final Fantasy Bueno, voy a ir acelerando Porque si no, no terminamos más chicos Voy mostrándole todos los juegos que pueden descargar Una vez que paguen esta membresía Si? La versión Deluxe Hay que aprovechar chicos Grid Batman Arkham King En un mes no juego ni en pedo todo esto, no? Olvídate O sea, al menos voy a a lo mejor jugar 4, 5 O como mucho 10 juegos, no? Esos juegos medios arcade rápidos Pero estos juegos así Tipo aventura, acción Con su historia Tan larga, no? Con su suena de juego Está medio complicado, no? La persona que trabaja Como yo Pero de que le vamos a dar duro Oh, miren este Warriors All Star También es de lucha Con diferentes personajes De otras franquicias Van a haber seguramente Juegos desconocidos Pero hay que aprovechar Hay muchas joyas Entre todos estos juegos desconocidos Ustedes si quieren Pueden pausar Para ir viendo Yo Bueno, acá este de los Power Rangers Está buenísimo de lucha Que ya me lo descargué también Miren, acá estaba El Marvel Puzzle Quest De todo, eh Role, estrategia Post Mira este Una especie El Fury Unleashed Es una especie de Metal Slack Hay de todo, eh Para todos los gustos Simuladores Deportes Lucha Aventura Acción El Buzzi Está Buzzi también por ahí Bueno Dead Stranding Nada más y nada menos Un juegazo Mirá si no trae juegos triple A Esto, no? Bueno Ahí teníamos Más que nada Todos los juegos Así como los ha catalogado Esta Esta pestaña Tenemos por ejemplo Las colecciones Ahí nos van a mostrar Colecciones de Uncharted Colecciones de Assassin's Creed Todo lo que son Deportes Bueno Ah, también Se me pasó este Se me pasó el de Los Guardianes de la Galaxia También está Juego de disparos De carreras De rol Bueno Por ejemplo Uno entra A los juegos Acá Juegos de disparos Y mirá las joyas Que tenés Para darle Vicio duro 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 O sea Ahí tenés Por Obviamente Dividido ahí En tipos de juego Por ahí han metido Unos que nada que ver Pero bueno Ahí está Mirá Hay de aviones Disparos Bueno ¿Qué más tenemos? Ubisoft Classic Hay juegos de Playstation 1 Playstation 2 También Por ejemplo Hay uno de Star Wars Que es de Playstation 2 Podemos hacer un video De cómo Corre Playstation 2 Está la Playstation 4 Bueno Acá está todo Dividido ¿No? Pruebas de juegos Podés probar Todos estos También Acá está el Ragnarok Es una Versión de prueba Cobra Kai 2 Bueno Estos son todos De prueba Acá estos Los van actualizando Mediante Van pasando los días Bueno Los clásicos PSP Playstation 1 Y Playstation 2 Acá hay muchísimos juegos También Obviamente muchos desconocidos Pero bueno Tenés a Resident Evil Tenés También hay Toy Story Tenés los Jack También 2 y 3 Masterizaciones Acá también El God of War 3 Crisis O Crisis Patapón Que es de PSP Bioshock Bueno De todo Brothers De todo Para seguir Hay muchísimos juegos Los juegos mensuales Que te dan Gratis Todos los meses Este mes Es el Evil Dead El Mafia Definitive Edition Y este que se llama Oli Oli World No conocerlo Y también está el Destiny 2 Más allá de la luz Bueno amigos Yo acá Los juegos que ya descargué Por ejemplo Un clásico de PS1 Que es Worms Armagedón De PS1 Alex Kidd También que salió En el 2021 Este es un gran juego De SEGA Recreado obviamente Para PS4 También descargué El Razer Star Wars Razer También es la secuela Del juego que conocimos En Nintendo 64 Por ejemplo También tenemos Este Ficting X-Layer Juegazo De lucha Infravalorado Juego que pesa Tan solo un giga Y está buenísimo También Otro de lucha Que es de los Power Rangers Estos juegos los vamos a jugar En vivo En el canal Así que estén atentos ahí Activen la campanita Y el que voy a entrar A darle duro Va a ser a Marvel Spider-Man Fue el motivo Por el cual Quería Pagar esto Y aparte De darle duro Esta semana A muchos juegos online Nada chicos Espero que estén atentos Les voy a dejar Acá Mi usuario De Playstation Que es muy fácil PinoGamesOc Igual que mi Instagram PinoGamesOc Así que los espero Envíen su invitación Y bueno Nada Estaremos jugando en vivo Estos días Un abrazo grande Para todos Se me cuidan Y nos encontramos En la próxima Chau 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 chau